Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Agente de Dirección Antimaras y Pandillas en los detención a un joven supuesto miembro de la Mara MS-13 en el sector del Progreso Llorón. Le ha dado detención mediante una vigilancia y seguimiento a una persona del sexo masculino en el sector del Progreso Llorón, exactamente en la colonia La Esperanza. Esta persona es de nombre Cristian Josué Mendoza Maldonado, de 22 años, con el alias de Guarni o alias El Peligroso. Esta persona, bajo amenazas a muerte y intimidación, se hacía pasar como miembro de la Pandilla 18 y a raíz de esto estaba cobrando lo que es la extorsión en ese sector. Este ciudadano es miembro activo de la Mara MS-13 que operaba en el sector del Progreso. A la hora de su detención se le decomisó un teléfono celular, una motocicleta y un sobre conteniendo, simulando la cantidad de 8.000 empiras, que era la cantidad que exigía a sus víctimas producto del delito de la extorsión. Este ciudadano será remitido a los juzgados correspondientes por suponer los responsables del delito de extorsión en prejuicio de testigos protegidos. ¿A qué tipo de negocios corraba él? Eso es más que todo al sector comercio y al sector transporte. ¿Ya va a ser remitido a la hospitalidad? Ya en este momento está siendo trasladado a las oficinas del Ministerio Público para el día de mañana a la audiencia de presentación de imputados. Un fuerte accidente vial se registró anoche en la carretera hacia 5, que conduce al municipio de Vía Nueva frente al Ingenio Santa Matilde, donde según información de la policía, el conductor de un pesado cabezal perdió el control del volante, impactando contra un poste el tendido eléctrico dejando daños materiales. Mientras tanto, el conductor de una motocicleta estuvo a punto de perder la vida, después que fue atropellado por el conductor de un vehículo donde finaliza la Avenida Junior en el sector de Brisa de Expocentro. Este fue auxiliado por paramédicos del 911, trasladado a un centro asistencial con fuertes fracturas en el cuerpo. Posteriormente lo trajamos al barrio Los Andes, donde dos vehículos, el conductor de una camioneta aparentemente no hizo el respectivo alto, impactando con otro vehículo turismo donde solo se reportaron daños materiales. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.